hoy les voy a enseñar a hacer una linda flor con cintas deshilachada que pueden usar ya sea para moños o para vestidos para esto vamos a usar los siguientes materiales vamos a utilizar en este caso cinta de raso o satín de 4 centímetros de ancho y 7 centímetros de largo vamos a cortar 11 rectángulos luego de eso vamos a usar aguja e hilo un círculo en este caso de raso color perla de 5 centímetros de diámetro tijeras silicón y entonces saliste materiales y estén súper atentos a la elaboración del paso a paso de esta linda y fácil flor con cintas deshiladas para nuestro siguiente modelo de flores para el cabello vamos a trabajar en este caso este con unos rectángulos de cinta de raso o de satén de aproximadamente este 7 centímetros de largo y yo en este caso estoy usando de 4 centímetros de ancho pueden hacerla más pequeña si desean aplicarla para vestidos entonces yo voy a usar rectángulos y voy a doblar así de esta forma aquí no hemos quemado por los bordes estamos usando cinta y voy a doblar de esta manera una vez que lo tenemos así a una distancia aproximadamente de 2 centímetros por decir así vamos a formar simplemente así con la tijera una especie de curva ahí está y nos va a quedar así redondeado bien vamos ahí voy a hacer exactamente lo mismo con la otra doblamos la cinta de esta forma a la mitad y a unos 2 centímetros nosotros hacemos la curva obviamente si trabaja con una cinta más pequeña pues la curva va a ser a menos distancia bien ahí está vamos a preparar así aproximadamente dependiendo de qué tan rellena querramos hacer la flor podemos hacerla de 11 pétalos o de este 13 pétalos entonces una vez que está de esta manera vamos a hacer lo siguiente vamos a empezar a quitar hacia deshilar hasta la parte de la curva que es donde se va a ir corriendo el hilo de esta manera nos va a quedar la mitad de ahí está de la del pétalo digamos así este como si fuera la apariencia de una florcita de estas este de estos dientes de león digamos así va a quedar algo muy bonito bastante delicado y como transparente que le da una sensación muy 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 bonita entonces vamos a cortar aquí ahí está y ahí lo tenemos este va a ser el primer pétalo de igual manera voy a deshilar este otro ahí está esto es algo como les digo bastante fácil y sencillo la idea es dar la apariencia de una flor pues mucho más etérea yo estoy trabajando con cintas en este caso este es un pedido de una de las amigas que nos ven el modelo ya me envió unos dibujos unas flores y ahí es donde yo estoy sacando originalmente pensé hacerlo en un círculo pero en el caso del círculo se deshilaría completamente y acá en este caso con un rectángulo esta parte no va a deshilar lo cual nos va a permitir que la flor quede mucho mejor elaborada entonces vamos a retirar aquí las hebras y vamos a coger aguja y lo vamos a doblar así y vamos a hacer lo siguiente vamos a doblar aquí hacia el centro de esta forma luego hacia acá y nuevamente aquí para atrás y nuevamente para adelante yo en este caso voy a hacerlo con aguja e hilo si desean también pueden usar silicón líquido o silicón caliente yo he preferido en esta en esta vez hacerlo con aguja e hilo ya depende del gusto de ustedes hay varias posibilidades ahí está les sugiero eso sí que si lo van a aplicar para algún vestido de niña si sería mucho mejor en este caso este hacerlo con aguja e hilo cosa que así podemos lavar la prenda sin ningún este problema tenemos ahí doblamos y vamos a hacer nuevamente lo siguiente doblamos hacia este lado y ponemos hacia acá y hacia adelante para atrás y para adelante con eso tenemos formado el pétalo yo aquí lo estoy haciendo con cinta de 4 centímetros es decir la flor no va a salir súper pequeñita ustedes la pueden elaborar este este como para un moño de del cabello pero si quieren como les repito aplicarlo en vestidos de niñas no esté ahí si les sugiero que usen en lugar de la cinta de 4 centímetros usen la cinta de 2 centímetros y medio para hacer las flores y si es para bebés incluso pueden trabajar con la cinta finita finita de un centímetro de ancho y les van a salir flores pues bastante pequeñitas que pueden servir para vestidos de bebé entonces ahí está una vez que hemos preparado todos los pétalos vamos a hacer en este caso un círculo de 5 centímetros les repito todo va a proporción es decir si trabajamos con cintas este mucho más este angostas debemos obviamente de el círculo que vamos a hacer va a ser pequeñito no a proporción de las cintas yo en este caso lo estoy haciendo de este ancho para que ustedes puedan apreciar un poco más y para usarlo como para un moño para el cabello que puede ser para un gancho o pueden aplicar en una diadema o en un gorrito no como ustedes prefieran ahí está vamos a colocar silicón líquido a todo el borde el círculo si lo hemos quemado para que no se deshile y vamos a empezar a pegar ahí a una cierta distancia lo que van a hacer unos 6 pétalos yo en este caso voy a hacerlo de 6 y luego de 5 como les repito ustedes pueden hacerlo de 8 y luego de 6 eso ya depende del gusto de cada uno o si quieren simplemente que se mantenga la forma pueden hacerlo por decir de 6 y de 6 superpuestos para generar de esta manera una especie de altura no en los pétalos ahí está vamos a colocar vamos a ver para qué lado es para este y vamos a ir pegando los pétalos de esta forma hasta ahí van cuatro faltan dos pétalos más y luego vamos a pegar los siguientes pétalos entonces yo voy a ir pegando para mostrarles luego la siguiente fila una vez que hemos hecho en la primera fila vamos a colocar silicón líquido en la parte central y vamos a pegar lo que sería la segunda fila de esta forma vamos a colocar 5 pétalos si ustedes quieren hacerla solamente de 5 pétalos para hacerla más sencilla y más pequeña pueden hacerlo solamente de 5 pétalos no como es el modelo que me envió una amiga que nos ve por internet entonces pueden hacerlo de esa manera yo aquí le he querido dar una pequeña variante y colocarle abajo pues 6 pétalos para que este luzca un poco más interesante ya que va a ser usada en este caso para un moño para el cabello como les repito si la van a colocar para un vestido de niñas entonces les sugiero que claro les pongan nada más que los 5 pétalos y con la cinta esté más pequeña obviamente más angostas la cinta de 2 centímetros y si quieren para ropa de bebé de hasta de un centímetro o centímetro y medio obviamente todas las medidas pues se van a reducir entonces pegamos ahí y aquí super ponemos vamos a cerrar bien 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 aquí hacia la parte central para luego pegar en este caso una perlita como les repito si es para un vestido en lugar de pegar la perlita simplemente cosen la perlita o sea esto lo cosen al vestido no en este caso yo lo estoy pegando ya que va a ser usada para un un gancho para el cabello entonces estoy haciéndolo de esta manera vamos acercando bien 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 hacia la parte central para que se cierre perfectamente y luego voy a pegar una perla plateada entonces yo voy a ir pegando esto para mostrarles finalmente como luce este lindo moño ya ha terminado con la perlita plateada que simplemente la voy a pegar al así como ven aquí ya tenemos nuestra linda flor para el cabello terminada observen ustedes qué bonita ha quedado entonces espero que se animen a hacerla no olviden compartir este fácil vídeo tutorial con sus amigas y amigos así como también suscribirse a mi canal y hacer clic en el botón de me gusta muchas gracias y nos vemos la próxima gracias